Según vas coleccionando minis. Con esto podéis sacarle mucho más partido a vuestras jugadas. Es algo novedoso y nuevo. La mejora de la arquera está siendo clave, ¿eh? Porque ahora está disparando de dos en dos y esto nos ha dado la partida. La elección de ver qué nos interesaba... Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini. Un vídeo que creo que muchos ya conocéis el contenido del mismo, pero otro seguro que es algo novedoso y nuevo. Con lo cual vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Y es que ya sabéis que en el juego tú vas progresando según vas coleccionando minis. Y los minis van subiendo de nivel. En este caso pues el P.E.K.K.A. lo tengo con tres estrellitas. El resto de cartas que tengo ahora mismo de minis que tengo en el mazo tienen dos estrellas. Y algunas pues los tengo con una o incluso con ninguna, ¿vale? Entonces, ¿en qué cambia el hecho de tener las cartas o los minis con solo una estrella, dos estrellas o tres estrellas? Pues son las habilidades, ¿vale? Es decir, yo el bárbaro, pues vale, sí, puedes utilizar el bárbaro. Tiene la habilidad esta de rabia que cada ataque incrementa su velocidad y puede stackearse hasta diez veces. Es decir, si pega mucho, pues al final se convierte en un bicho muy potente. Pero no tengo ninguna de estas, ¿vale? Es decir, que puede stackearse a infinito, que tiene la posibilidad de hacer un más uno de daño cada ataque. Y que tiene más uno de ataque por un periodo de tiempo corto después de matar un enemigo. Estas tres habilidades no las tengo porque esas son las estrellitas que tiene el mini o el personaje, ¿vale? Hay otros muchos, de todas formas, que sí que los tengo a nivel dos. E incluso el P.E.K.K.A. es el único que tengo máximo y que lo tengo a nivel tres. Y de hecho es el que iba aquí, así que lo voy a volver a colocar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando miras las estadísticas, ¿vale? Y ves en el P.E.K.K.A. que es lo que tiene, ¿vale? Su ataque, o sea, su habilidad pasiva es que tiene una probabilidad de hacer un por dos de daño. Con la primera habilidad, con la primera estrella, tienes la posibilidad de que esa probabilidad se incremente en un por tres. Cuando tienes la segunda habilidad, tienes una armadura que gana un bloqueo por un periodo de tiempo cuando comienza la partida, ¿vale? Y que te reduce el daño en un puntito. Y cuando lo tienes a nivel tres, se cura seis de vida durante los próximos tres segundos después de matar a un enemigo. Es decir, dos de curación cada segundo después de que se cargue a alguien. Esta es bastante potente porque así el P.E.K.K.A. tiene más sustain y aguanta más tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora, si vosotros vais jugando y vais en modo acelerado, no vais a poder elegir qué habilidad subir. Pero sí que se puede hacer y os voy a enseñar ahora mismo cómo. Por cierto, antes de comenzar, el mini P.E.K.K.A. lo podría mejorar. El minero se me queda a punto. Los guardias los puedo subir a nivel dos. Esto sí que es interesante. Esto sí que me la voy a pillar. Vale, aquí el guardia y así tengo la velocidad que se activa, se pone tocha cuando tiene el escudito activo. Por cierto, me he guardado esto, no por nada, porque sé que no me va a tocar una mierda, pero bueno. A lo mejor me sale el vago eléctrico en una de estas y lo grabo en directo porque es la única carta que me falta y que necesito. Estos son solo héroes, solo campeones, pero aquí yo confío. Dámelo, por favor. ¿Por qué eres así contigo, Supercell? Bueno, vale. Vamos a jugar y os voy a explicar exactamente en qué consiste esto. Y con esto podéis sacarle mucho más partido a vuestras jugadas, ¿vale? Entonces, bueno, la primera no tiene misterio alguno. Así que... Digamos que jugamos sin más y ya está. Vale, esto que ya está comenzando y nada, que se vaya pegando. Voy a bajarme el sonido por completo porque es que lo estoy escuchando como con retraso y me está destrozando la cabeza. Pero está bien, vale. Entonces, tenemos eso bien ahí y ahora que tenemos la ocasión ya de empezar a mejorar, ¿vale? Voy a darle porque quiero mejorar para que lo veáis, ¿vale? Tenéis que pulsar dos veces en la figurita que lo queréis hacer, ¿vale? Es decir, pulso en la arquera dos veces y me dice, entonces digo, a lo mejor yo quiero la segunda estrella en lugar de la primera delante. Y ahí no lo he puesto bien en la casilla de curación. Entonces, tú cuando haces el doble clic, ahí ya tienes la posibilidad de elegir qué mejora quieres que vaya adelante. ¿Vale? Entonces, con la mejora que quieres que vaya adelante, pues en este caso le hemos puesto la mejora número dos a la arquera en primera posición. La primera estrellita es la segunda, en verdad. ¿Vale? Pero hemos decidido hacerlo así porque creo que para esta partida me interesa más atacar rápido más que atacar a varios objetivos. Y de hecho es que solo tiene dos minis, así que no me interesa. Mirad, con el P.E.K.A. por ejemplo, ¿vale? Pulso y puedo elegir las tres y digo, hostia, pues si consigo que el P.E.K.A. cada vez que mate a alguien se cure, eso va a ser brutal. Porque yo coloco esto así, esto así y ahora voy a cambiar el minero por el conde, ahí está, para que vaya a atacar. Y el P.E.K.A. le hemos puesto la última habilidad de todas, se la hemos colocado en primera posición. Así que lo que vamos a tener es que el P.E.K.A. se va a curar. Oye, ¿qué? ¿Este tío no sabe jugar o cómo? Es que no está tirando cosas. Yo creo que ha dejado la partida, a lo mejor se ha desconectado y lo ha dejado así. O sea, que bueno, son free points, pero ¿entendéis lo que digo, no? A ver, va a haber partidas en las que te va a interesar una cosa y va a haber partidas en las que te va a interesar otra. Pero todo esto además depende del nivel al que tengáis los minis. O sea, quiero decir, de nada te sirve decir, vale, puedes elegir el orden de las habilidades, pero si tienes el P.E.K.A. a nivel 1, pues no puedes elegir más que entre una. O sea, quiero decir, no hay elección posible, te toca la primera, sí o sí. Pero si ya empiezas a tenerlo a nivel 2, ya puedes elegir si quieres primero la segunda o primero la primera. Y esto, como digo, en cada carta, en cada mini es completamente distinto, ¿vale? Hay algunas con las que sale muy relevante. Con el minero, por ejemplo, ¿qué te interesa? Que tenga bonificación de ataque por la espalda o que pegue muy rápido cuando mate a alguien. Pues hombre, depende de la partida, desde luego. Y son cosas que hay que tener en cuenta cuando... Hostia, que no he soltado el... Pensé que me daba para el P.E.K.A., no sé por qué. He pensado que 4 más 4 podía sumar 6 en mis mejores sueños, quizás. No tengo tanques, que es el problema que tiene ahora mismo de composición. O sea, que esta partida la vamos a perder. Sí o sí. A no ser que el conde haga ahora la play de su vida. Mata al P.E.K.A. Espera. ¡Ojo! ¡No! Primero al P.E.K.A. Era primero al P.E.K.A. Si mataba primero al P.E.K.A., luego después se ponía con el guardia y me lo hacía. Pero bueno, igualmente nos lo merecemos. Hemos salido ahí a las bravas sin ningún tanque. Eso, pues obviamente se tiene que penalizar. Vale, vamos a colocar aquí esqueleto gigante y vamos a hacerles la 13-14. Tampoco hay mucha 13-14 que podamos hacer. De momento vamos sin mejorar cosas. Vamos perdiendo 1-0. Vale, el minero no le vamos a sacar el máximo partido. Lo tenía que haber puesto en el otro lado. Pero el esqueleto gigante me está ganando mucho tiempo, que es importante. Sobre todo me ha dejado ahí a todo medio estumeado. Y mientras el arquero mágico me sobreviva... Vamos, acaba con el guardia al menos. Vale, ¿tengo yo más vida que él? No, él se ha curado antes, pero yo golpeo antes. Me lo hago yo, me lo hago yo, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, esto ya es un tema de timing. Simplemente éramos al mismo nivel, pero el hecho de quién comienza golpeando primero es muy relevante y muy importante. Vale, mirad ahora el minero. ¿Qué me interesa con el minero? ¿Me interesa que pegue por la espalda antes o que haga...? Claro, es que depende, obviamente, todo esto. De momento voy a quedarme con el ataque por la espalda. Y voy a jugarte esto así, así. Voy a darle aquí un roleo porque necesito tener el P.E.K.K.A. para seguir sacando unidades. Y he puesto... El golpe por la espalda hace más daño. Entonces, ahora tengo bonificación de daño contra ese duendecito que va a acabar muriendo, el duende de lanza. Y creo que tiene el mago eléctrico. ¿Cómo odio a la gente con mago eléctrico? Ya no por nada, sino por el hecho de que yo no lo tengo y tú sí, ¿sabes? Entonces, es envidia sana y no tan sana. Vale, les queda solo el conde. Cuidado que me la lía, ¿eh? A ver, P.E.K.K.A. Ahí está. Vale. Es que el P.E.K.K.A. tarda mucho en disparar y a veces me asusto. Bien. Ahora, tal y como va la situación. ¿Qué nos convendría mejorar? Mirad, vamos a subir al esqueleto gigante y vamos a hacer que la bomba afecte a un área más grande. ¿Vale? El minero lo vamos a poner aquí y voy a intentar que el minero... No me va a dejar. Vale, pues... Vale, voy a colocar esto aquí. El P.E.K.K.A. le he puesto la tercera. ¿Vale? La tercera es para que se cure después de matarme a alguien. Entonces, si... Si lo consigue, pues fantástico. ¿Vale? Fíjate que ahora puede que me mate al conde Drácula. No, no me va a matar al conde. Uf, perdemos esta, ¿eh? Pues fíjate que no había empezado nada mal, pero es que ese mago eléctrico, tío... Ese mago eléctrico está siendo la clave. Vale, 2-2. Nos lo jugamos todo en la última. Es posible que pierda la racha aquí. Es posible que pierda la racha. Ese esqueleto gigante no me acaba de convencer. Vale, vamos a subir a la arquera y voy a poner que pegue a un objetivo adicional. Y aquí a este que quite que me robe vida. Que me robe vida, pero además clarísimamente. Vale, vamos super juntos ahora. Pero yo confío. Yo confío porque... Vale, el minero va a poder golpear... Ah, se gira el conde, tío. A ver, se estaba apurando. Ese duende de lanzas de nivel 2. A ver si se lo quita la arquera. Perfecto. La mejora de la arquera está siendo clave, ¿eh? Porque ahora está disparando de 2 en 2 y esto nos ha dado la partida. La elección de ver qué nos interesaba y sobre todo, también muy importante, la del arquero mágico. El arquero mágico le hemos puesto el segundo nivel. El segundo nivel lo que hace es drenar vida. Bueno, vida no, perdón. Energía. Con lo cual no carga las últimas a todo aquello que golpee el... Que golpee nuestro amigo el arquero mágico. Entonces, claro, esto ya te da... Mitiga un poco el hecho de que el rival te vaya a jugar eso mismo, el mago eléctrico. Bueno, esto me sigue ayudando a mejorar los héroes, pero lo que no me ayuda es a desbloquear el mago eléctrico. Tío, le he comprado hasta una skin dentro del juego. Voy a echarme otra. Ya que estamos en racha, en algún momento la perderemos, pero bueno, de momento 3 seguidas de racha está fantástico. Vale, espejito, 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 espejito va a ser esto. Y si me apuras, y si me apuras, voy a... Le he puesto que la bomba sea más... que tenga un mayor radio de acción. ¿Por qué hago esto? Porque así pillamos al mayor número de tropas posibles. Vale, se quedan por ahí todas juntas, morirán todas con la bomba, ahí está. La otra bomba también se carga al otro y el esqueleto ha hecho todo. O sea, esto ha sido de regalo prácticamente. Claro, tú duplicas en espejo, te reducen la vida del esqueleto, pero yo el esqueleto no lo quiero por la vida que tenga, lo quiero por la bomba que deja. Bueno, aquí vamos, te vas a llevar... Esto va a ser el auténtico poder de... Venga, esto aquí, esto aquí y... Y al conde verdaderamente lo puedo poner un poco donde me dé la gana, ¿no? Vamos a ponerlo en este lado. Total, como se va moviendo luego de sitio. Vale, el minero que se va a reventar al mago, el P.E.K.K.A. va a reventarse a sus dos mineros y fijaos que todavía sigue vivo uno de los esqueletos gigantes, una bomba ya ha explotado y el P.E.K.K.A. pues claro, está con el esqueleto, va a morir a... Es que el área, el área de acción es tochísima. Y esto porque lo hemos elegido nosotros, que si no sería simplemente que la bomba hace dos puntos más de daño, pero en este sentido me da igual que haga más daño o menos daño, porque es exactamente lo mismo para mí. Vale, vamos a colocar esto por aquí, el minero lo voy a dejar en el mismo sitio donde estaba. Vale, aquí vamos a jugar P.E.K.K.A. Vamos a... ¿y podemos intentar sacar la arquera? No puedo, ¿no? Pues... Golpe por la espalda. Golpe por la espalda para el minero, para que intente quitarme de en medio el mago eléctrico, que seguramente lo meterá en el espejo. No, sigue metiendo el minero. No está defendiendo las tropas de la retaguardia, y esto es muy importante, porque claro, mi minero está pudiendo golpear de gratis, aunque aún así... Fijaos, es que qué rojo está el mago, tío. Aún así ha podido acabar con el minero, el minero pegando el solito, y aún así ha sido capaz de acabar con él. Vale, 3-0, no vamos a poder hacer más mejoras, así que... Pues oye, perfecto. Fantástico. La del... Hay algunas tropas que si las tenéis a nivel 2, la segunda habilidad... O si las tenéis a nivel 3, ya muchísimo mejor, ya subimos de nivel. Pero hay algunas tropas que la segunda habilidad es notablemente mejor que la primera. ¿Vale? Hablo del caballero, por ejemplo. Para cuando se pone el escudo, que todas las tropas le vayan a pegar a él, que no le hacen nada de daño. El arquero mágico, para drenar vida. Prácticamente siempre vais a necesitar eso. ¿Vale? O sea, depende un poquito de la tropa. El esqueleto gigante yo creo que también es un buen ejemplo. Vale, otra vez nos toca el espejito. Así que... Vamos a jugarla así de momento. No podía darle dos veces al... A ver, podía intentar haber buscado el clon del esqueleto gigante, pero como veis, él me ha hecho lo mismo exactamente, ¿eh? O sea que... A ver, que no muera mi conde Drácula, por favor. Móvete. ¿Vale? Queda su conde Drácula, ¿eh? ¿Vale? Ah, me gana, me gana. Nivel 7, ¿eh? Nivel 7. Ha cargado el antes el teleport con el... Con nuestro amigo el conde Drácula. Y eso nos ha hecho más pupita. Pero... Pero esto ahora lo vamos a... Esto ahora lo vamos a mitigar, ¿eh? Vamos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque voy a... Dame el esqueleto gigante. Ahí está. Bomba grande. Perfecto. Esta sí que no se la espera. Esta sí que no se la espera o no se la espera tanto. El bolero. Perfecto. Me va a matar ya el primero. Y fijaos que la bomba llega a aplicar a todo. He pillado a todas las unidades con la bomba del segundo esqueleto. Con la del primero he pillado a casi todas. Y esto ha sido easy win. Digamos, aquí es el momento perfecto si tuviéramos emotes para poder lanzárselos en la cara y reírnos de él. Pero bueno. Vale. Este que se viene aquí. Y ahora... Mirad. Voy a jugar el minero. Esta vez le he puesto para que pegue por la espalda. Es la que viene por defecto. Vamos con las tropas sin... Sin tenerlas... Vale. El bolero. Me voy a comer el arquero mágico. Vale. Primera bomba ya explotada. Él ha mejorado sus esqueletos gigantes a nivel 2. O sea que cuidado con esto porque van a meter muchísimo daño en esas bombas. La mía también. ¡Dios! Chaval. ¡Qué masacre! ¡Pierro! ¡Qué masacre, chaval! Las bombas de los esqueletos gigantes. O sea, está haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Vale, vale, vale. Comprendo, comprendo, comprendo. Voy a subir el esqueleto. Ya no me queda más remedio que mejorar esto así. Tiene minero. Así que lo que necesito es el P.E.K.K.A. Aquí está el P.E.K.K.A. Vale. A ver. Se confía. Se confía. Esqueleto gigante siempre, siempre duplicado. Vale, perfecto. Móvete rápido. Móvete rápido con The Drácula. Vete de ahí. No, tío. Le ha enganchado. Le ha enganchado la bomba in extremis. A ver. Tengo el P.E.K.K.A. Lo que pasa es que se va a poner a pegar primero al Conde Drácula. Se cura. Ya, hemos perdido, tío. Ha habido una que la podíamos haber ganado. Ha habido una. La primera, de hecho. Que él nos saca un nivel de Conde. Y la podíamos haber ganado porque fue al final enfrentamiento uno contra uno. Pero bueno. En cualquier caso. Creo que para ejemplificar el vídeo. Vamos. El tip de pulsar dos veces en la carta antes de mejorarla. Creo que es suficiente y suficientemente ejemplificativo. Vale. Lo puedo hacer yo también con el Mago. Lo puedo hacer con el Guardia. Lo puedo hacer con el Mini P.E.K.K.A. O sea. No tengo tantas tropas donde pueda usarlo. Vosotros tendréis que mirar en qué tropas tenéis a nivel 2. Con dos estrellas como mínimo. Que es cuando te permite ya hacer esto. Pero en cualquier caso. Creo que es un detalle importante. Y que tenéis que tener en cuenta en vuestras partidas. Por si os interesase más. Subir la segunda habilidad. Antes que la primera. Pero bueno. Por mi parte nada más. Lo dejamos. Por encima creo que es la primera vez que subo a las 500 copas. Llevo 3 días me parece sin jugar. He estado comprando fichas. De todas formas en la tienda. Pero bueno. Estamos en el top 1000. Pero todavía alejados. Tengo 24 fichas. Si pillo rachas de 4. Con cada una de ellas. Al final son muchas victorias. Que puedo ir sumando. Y al final pues hombre. Digo yo que me colocaré un poco más arriba. Pero tengo que gastar esas fichas. Es posible que caiga algún directito. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya encantado el vídeo. Deja un like si te ha gustado. Y por favor comenta. Si no sabías este pequeño pro tip. O detalle. Lo publicar en las redes sociales oficiales de Clash Mini. Pero bueno. Pues siempre está bien. Porque hay gente que no se entera. O que no sigue a Clash Mini. En Twitter. En Instagram. O en el resto de sitios. Donde publican toda esta info. Por mi parte nada más. Te dejo por aquí el vídeo que me hizo llorar. Y que cautivó a la crítica de Spielberg. Porque no tengo el mago eléctrico. Y por aquí pues el vídeo que te recomienda el algoritmo de YouTube. Puedes pulsar en mi cabeza para suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Es envidia. Envidia sana y no tan sana.